Hola, me llamo Maite y tengo mucho tiempo libre. Los viernes hago deporte con mis amigos y siempre jugamos al baloncesto. Hola, soy Carlos. Me encanta la música y por eso los fines de semana siempre voy a la discoteca donde bailo con mis amigos. Además, mi hermana canta allí. Buenas, me llamo Belén. No tengo mucho tiempo libre porque estudio mucho. Entonces entre semana veo la tele todos los días. Sin embargo, los fines de semana salgo con mis amigas. Hola, soy Lucas. Soy tranquilo y por consiguiente no me gusta salir. Entonces en mi tiempo libre leo libros. De vez en cuando escucho música también.